¡Nuevamente está! ¡Y ya me fuiste esta vez! ¡Sinclare y llanto! ¡Y mientras ya llegó! ¡Nuevamente está! Puesto el perro, se acabó la vaga ¡Sinclare y llanto el perro! ¡Sinclare y llanto el perro! Pensaba que no llegaba, pero acá estoy No me voy, no me voy más Acá estoy, sobreviví, eh Tuve una vida y yo era el libro de Coelho ¡Ay, se mojó todo, eh! La proteína y lo contó Me he encargado, me he encargado Bueno, pata, mira, ve ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, bonita? Alquitamina Alquitamina, bueno, bueno Una va a tener chupar ahí para tener éxito Bueno, ¿cómo está? Ahí va, ya que chupa, ahí tiene éxito Me vine afilada, porque bueno Estaba extrañando, yo estaba extrañando el escenario, eh Quería volver, quería volver Y volví, eh Me vine de negro largo, por supuesto Como digo siempre, siempre digo lo mismo Me repito, me repito Y el público No se renueva en este caso Me vine de negro largo, eh ¿Es siempre mejor que corto blanco? Por supuesto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me vine bárbara, eh Ya cortaron y plegaron Así que soy para Cualquier trámite Esto es todavía maravilloso Esto es de tiendas batequeados Voy a blanca, eh No, no 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 Como lo tengo Lo bueno es que me invierto sola a casa Me gusta mi humor, eh Me gusta mi humor, eh Maravilloso Falta de una argolla Traje dos Y es la única vez que me van a ver hacer esto Sinceramente, eh No, vengo otro día, boludo Cuando esté un poco más grande Para que me calmo Ahí va Bueno, el instruyendo Este es para Marcelita Diné de Maravillosa Cómo conduce Y come Come No, no, no Eso fue lo único que dijo En dos horas del programa Pero Marcelita Aprovechase yo Que ya vuelvo, eh Ahí está Hay que vuelva Porque me queda sin trabajo Bueno, la de derecho Está genial, eh Gran actriz Es decir, lo demás Yo tengo obviedad, eh ¿Cuál está? ¿Estás, bebé? Ahí está ¿Estás, bebé? Maravilloso Y está la gargantilla también, mirá Cuando hago así me acuerdo del faro Montar pozo ¿Vende 20? ¿Vende 20? Allá bajamos, eh Hay que partir ¿Vende 20? Bueno, Mirta Yo voy con los bisbocs Maravilloso ¿Qué más? ¿Qué me faltan? A los anillos Está el saber ACP Ahí está Mirá, está el ICP ¿Qué más? ¿Qué más? Una barba Qué más, ¿qué más? Se cree todo va margar ¿Qué más? ¿Viendas dulcera? Así Atención todos de tiendas ¿qué es lo de senegalés? me compré todo en el senegalés me compré todo en el senegalés Raulo, ¿cómo estás querido? ¿bien? ¿estáis de bien? ¿todo en orden? vienen todos, ¿eh? María Palma, ¿estás bien querida? está tibia la carta, yo ni que soy me está tibia para María Palma tenemos miedo de que la gente va a tardar una empera bueno, ¿maravilloso? bueno, los conocí en Montehermoso, los senegalés son maravillosos, a vos te vas a juntar a Alejandra ya comiste de ese color bueno muchas veces me cayó una escarapela justo en la patria ¿tienen escarapela? ¿ustedes tienen escarapela? no se portó mal, ¿eh? ¿tienen escarapela? ¿ustedes? ¿les actrices? ¿les actores? ¿cómo dirían ustedes? bueno, después salen a la marchita no, después salen a la marchita no, después salen a la marchita no, después salen a la marchita aprovecho querido ¿tú me estás mate bien? ¿tú sí? ¿te golpeaste los dedos o estás pintado? ¿te he pintado? ¿ah, estás pintado? maricón y ella me pinta y ella me pinta no, 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 no yo te quiero más no, yo te quiero más no hubiese estado una hora pero antes de ahí otra vez no, ahí empezaste a ver ayer de maravillosa la convenio municipal tiene que haberla es necesario tener un poco es necesario tener un poco pero vayan, ahí está la chiquita y el otro chiquito no parece pero tú a él hay varios ¿estás bien querido? bueno, entonces me va a venir bien que esté bien porque ahora te voy a gustar bueno, 25 de mayo yo estuve 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 ahí con French y veniste repartiendo cita hola Angelito ¿cómo estás? no, no, no había escarapele es una cintita le digo a French esto no va a entender a alguien ¿de acuerdo? que era este 7 ¿no? cintita y entrás siempre hubo piqueteros siempre hubo piqueteros en el 2008 o 10 que estamos así es maravilloso hay que celebrarlo ninguna, ¿eh? usted tampoco trajo ¿eh? un puh ¿no trajo escarapele a usted? bueno ¿le quieren que la comida era mía? no, pero si le dicen que sí será nunca bueno, 25 de mayo ¿ hicieron algo? ¿son en algún lado? ¿algun acto? ¿si será rabo? ya no te quiere nadie para ir encima no vas a los actos tras que sos jodida no vas a los actos tenés que ir, querida hay que llamar las baldas por todo no me encanta me encanta todas las dos actos bueno, ahí estaba ay, me lo dejé me gusta, me gusta me gusta a mí me gusta me gusta me gusta la fuerza lo te pide bueno, bueno bueno, pero me gusta el 25 de mayo yo estuve ahí y todavía sigo y no, pero voy a ir de novia para el agua tampoco no, novia para el agua novia para el agua era carísimo carísimo ser la época esto es como Felipe en Viña allá se lo mucho, se lo mucho se lo mucho, se lo bastante bueno, les voy a traer una pronomica de un dúo que a mí me encanta vos siempre lo mismo si, en el verano ya tengo que acumular este número en cualquier momento ah, ¿qué se rió tanto? vos el de latino ah, fue en Rochard el de latino ¿cómo es la marca? latino latino calles reales yo tengo que modelar bueno, bueno yo de modelar le vamos a pedir ayuda a él para que me haga de Joaquín o no le hacemos el aplauso fuerte aplausos ¿te acordás? ¿te acordás? muy rápido muy muy rápido bueno, así voy a focar voy a focar ¿qué sabes? novia para que te abrazaba si no soy una amiga toque sobre las dos cosas Paula y Diego una varita viene un punto qué maravillosa bueno ¿soy de acá? ¿te voy a la banca? sí ay, qué bien que maravilla no, 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 no no, no, no ¿sí? cómo es que si no es una fama? ¿qué se llamó? ¿qué sin? no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no 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 Cuartito, cuartito, cuartito... Está rara la comunicación pero no lo acuerdo. Lo llegaste al articulado, yo le pongo... Te gusta, Rodri. Te gusta. No, 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 no. Te escuchás, ¿verdad? Se sigue matando, si no está sin crecer. Yo sabía que no teníamos que venir. Decide. Yo sabía que no teníamos que venir. Es bueno. No sé si tienes cara de bueno, pero el vuelo es bueno. Yo te trataré. Bueno, vos sos estudiante o algo de eso. Sí, algo de eso, algo de eso. Vamos a hacer algo de eso, no me cante. ¿Y lo decís a mí? Es lo que sé. Yo decís a mí, lo decís. Alguien te dedica a ti, ¿no? Soy abogado. ¡Opa! ¡Qué, qué, qué, qué. ¡Qué, qué, 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 qué juice! ¡Ahhhhh! ¡Bienjitos! ¡¿I?! Cuando me digan así es que me apueco y ya se cambiaron Ah, mirá, me apareció, pero bueno Lo importante es no aparecernos y no serlos No, al revés, no me importa No me importa, muy bien, Rosy Neco, ¿ya estás ejerciendo? No, 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 es muy reciente ¿Voy ahora? Ah, ¿cuándo? Ayer, dice No, sé, dos semanas Ay, qué maravilloso, felicitamos Tenemos el número con las dudas Para que me saque de la cárcel Igual en este país, no sé para qué Hacemos todo en el ciclo, terciario, universitario Hay taxis, hay taxis Los temas de Pimpinera no los conocemos porque son muy jóvenes Obviamente Yo cuando te toco el hombro Muy bien Yo quiero que lo haga de frente ¿Cómo es que vas a hacer, Moni? ¿Qué signos sos, querido? De Libra ¿Cómo vos? ¿Viste maravillosa la de Libra? ¿Y es tarde? Sí Hay un mundo Hay un mundo ahí adentro Seguramente en este momento está puente morir Bueno Estamos enojados Nunca se va a saber lo que se hace Póngelate acá Pase lo que pase Paola Jiménez haciéndome la cosa Ay, joder Pero pase lo que pase no podés renunciar Papá 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 Vamos Pone cara de nocarlo ¿Cómo es? Oh 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 Cabe una ola Cuando yo me olvido el chiste me lo dice él Y entonces ¿Qué es lo que yo? ¿Cómo? Bueno, soy muy predecible Pónemelo, querido Bueno, que capaz para poner algo Yo qué soy Y yo qué soy Y qué lugar ocupo hoy Soy tu amante Soy tu amiga Soy una desconocida Y me estándole ya que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién será? Tu mujer O tu querida ¿Quién es la favorecida? Siendo que decide Si eres yo esta bestia lo decida Esto no es un juego Aún no es el momento Tengo un poco de confianza Yo ya no te creo Se acabó el tiempo Compré ya con tu palabra Pero si me apones Pero si te quiero Todo ha sido para nada Ya no habrá pasar Ya no habrá futuro Yo quiero estar contigo Para siempre Te lo juro Yo qué soy Yo qué soy Te lo juro Como hoy Siento amante Soy tu amiga Soy una desconocida Y me estándole ya que hago yo en medio de tu vida Yo qué soy Yo qué soy Yo lo juro Como hoy Soy tu amiga Soy tu amiga Soy una desconocida Y me estándole ya que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo Lo lamento Sigue con tu vida Sigue con tu vida Gracias 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 Bueno, me voy a ir yendo Recuerden La vida es corta La vida no No se ven No discutan Por favor, no discutan La vida es corta Siempre la de ustedes La mía es larga Que me maten más gratis Si se ven bien Te contratan Chao, chao Musiquita Me voy Chao, chao La vida es corta Guerra es corta La vida es corta hermana La vida es corta La vida es corta Esquale